¿Saben qué? Es súper fácil suscribirse al canal de la bendición. Mira, toma tu celular y suscríbete. Activa la campanita. Y recuerden enviar sus peticiones de oración al teléfono que va a aparecer acá para que podamos orar por esas intenciones en comunidad. No lo olviden. Para Dios, nada, nada, nada. Es imposible. Nada, nada, nada. Él todo lo puede. Y que tengan una bendecida semana. Tenemos una gran sorpresa. Vamos a tener imágenes exclusivas desde la fiesta de la tirana en el norte, allá en Iquique. Así que no se pierdan el próximo capítulo. Y vamos a tener las credenciales. Bendiciones.